¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición más de su día miércoles, 19 de abril. Bienvenidos al análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día en nuestro análisis de la semana conoceremos la existencia de una red tecnológica cuya apuesta de innovación será aplicada precisamente en estudios superiores a través de la Red Nacional de Investigación y Educación de El Salvador, conocida acá como Raíces. Esta plataforma de conexión internacional de primera, por cierto, ya es integrada por cinco universidades nacionales y se espera incluir otras a fin de beneficiar a cientos de estudiantes universitarios con el intercambio de información, fíjese usted, información de avanzada, esto con otros centros de estudios a nivel mundial. Para hablar de este tema, que por cierto ya lo habíamos tratado el año pasado, me acompaña acá en nuestros estudios el ingeniero Ricardo Agudelo, él es catedrático colombiano, tiene 10 años trabajando precisamente en proyectos exitosos equivalentes a ese trabajo que desarrolla Raíces en nuestro país y que vamos a conocer cuánto hemos avanzado precisamente desde la última vez que conversamos sobre este tema. Así es que ingeniero Ricardo Agudelo, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente en el país. Muchísimas gracias Ernesto y complacido de estar nuevamente con ustedes y con la idea de estar presente en este relanzamiento que surge para Raíces y un crecimiento que yo sé que beneficiará no solamente a los estudiantes, a los académicos, sino a todo el país. Una buena apuesta en la educación del conocimiento es un buen camino, un buen trayecto que recorrer para mejorar la economía de un país. Así es que quiero saludar también a uno de los artífices y promotores de esta iniciativa, me refiero al ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia. Gracias por acompañarnos, rector. Muchas gracias Ernesto, un saludo a todos los seguidores de este tan popular programa, que por cierto son muchos seguidores, así que un saludo a todos. Bueno, este análisis de hoy contempla estudiar la agenda académica mundial, sus alcances y su impacto en la economía y precisamente en la comunidad estudiantil, y para ello tendremos como referencia tres preguntas importantes que me gustaría mostrárselas a ustedes para que las tengan de primera mano y puedan compartirlas y también desarrollarlas en un debate a través de las redes sociales. La primera dice así, ¿cómo abona al desarrollo económico la conectividad tecnológica enfocada en la educación superior? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo abona al desarrollo económico la conectividad tecnológica enfocada en la educación superior? La segunda, ¿qué temas innovadores urgen ser tratados por nuestras universidades? Yo creo que este enfoque es bien importante, no perderlo de vista, porque es a partir de esta nueva carretera tecnológica la que podríamos de alguna manera ser útil para tratar temas innovadores en nuestras universidades. Y la tercera pregunta dice así, ¿a qué nivel académico son tratadas las investigaciones de contenido científico? ¿A qué nivel académico son tratadas las investigaciones de contenido científico? Así es que ahí está precisamente toda nuestra temática de hoy, quiero aprovechar, destacar que nuestro programa va en consonancia también con una publicación que hacen los colegas del periódico La Prensa Gráfica este día, donde dice Universidad Francisco Gavidia lidera relanzamiento de red avanzada de educación. Así es que se trata de un proyecto de conectividad a través de una red exclusiva en línea, por medio de la cual podrían interactuar todas las instituciones de educación superior alrededor del mundo. Interesante este proyecto, quiero desde luego también invitarlos a ustedes a que puedan interactuar con nosotros, nos interesa conocer la opinión que ustedes tienen, por esa razón ustedes recuerden nuestros sistemas de comunicación están abiertos. Búsquenos a través de nuestra cuenta en Facebook Live para que usted pueda de alguna manera participar inmediatamente con sus comentarios y preguntas. También nuestra cuenta en Twitter, arroba Neto López Radio, así como también arroba Diálogo 21. Nuevamente, gracias por acompañarme. Ingeniero Ruiz, es la segunda vez que hablamos del tema. Correcto. Y la mejor forma para ubicarnos desde el año pasado que estuvimos en este mismo set es conociendo qué se ha hecho desde la última vez que nos referimos a este mismo. Bueno, déjeme contarle un poco. Ahí en el mes de agosto del año pasado en que el ingeniero Ricardo Agudelo nos visitó a nombre de Renata, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, nuestra par, nuestra similar en Colombia, la similar de Raíces, Raíces cuyas siglas son Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña. Eso es Raíces, es una organización sin fines de lucro registrada en el Ministerio de Gobernación, es una ONG que existe y que originalmente fue fundada en el año 2004, ya tiene 13 años de existir en El Salvador. ¿13 años? 13 años, y en la cual iniciamos con nueve universidades. El problema es que hasta el año pasado se habían quedado ya solo dos universidades y ahora estamos haciendo el nuevo relanzamiento en una alianza que hemos hecho, una alianza entre AUPRIDES, la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, que su servidor ocupa el cargo de presidente honrosamente en este momento, AUPRIDES, en alianza tecnológica con Salnet, la empresa Salnet, y con la empresa Social Marketing, hicimos una alianza para hacer una nueva enfoque, una nueva conceptualización de lo que es raíces. Allá en el mes de agosto del año pasado, teníamos unas raíces que no estaban logrando el impacto que nosotros queríamos lograr, no había crecido. De nueve, en el año 2004, habíamos reducido a dos instituciones. Actualmente ya estamos cinco universidades de AUPRIDES, más el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Como usted ve, vamos participando en una alianza que es público, privada, y hemos incorporado una alianza tecnológica con el sector empresarial. Y ahí tenemos las universidades que actualmente están formando, más el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que se ha incorporado como miembro de parte de nuestra red, va a ser un miembro más que se va a involucrar en raíces. Lo que esperamos, lo que estamos haciendo es que en el mes de agosto solo estábamos dos instituciones haciendo un esfuerzo tremendo por mantener viva a raíces. Ahora le hemos dado nueva vida, lo hemos reconceptualizado, le estamos dando nuevas funciones. Estamos siguiendo el ejemplo de Renata de Colombia para fortalecer raíces en El Salvador. Y nosotros ahora lo que queremos es invitar a todas las demás universidades del país, públicas y privadas, a instituciones tecnológicas, a institutos especializados de educación superior, para que se integren a raíces. Porque raíces lo que pretende no solo es compartir investigaciones con el mundo, no que las investigaciones compartamos entre nosotros los salvadoreños. ¿Qué estamos haciendo cada quien? Pero también esto es útil en la docencia. Pudiéramos montar programas de maestría y doctorado conjuntos y los podríamos tener con transmisiones simultáneas en tiempo real. Es decir, pudiéramos tener profesores que imparten sus cursos en un programa conjunto de doctorado o maestría que pudiera estar dando las clases desde Santa Ana o desde San Miguel o desde San Salvador y todo lo pudiéramos compartir en forma virtual con una alta tecnología como es el uso de Internet 2, con una red avanzada académica, ¿verdad? Ahí tenemos otro. Y como es también la proyección social de las mismas instituciones, quiere decir que esto va a fortalecer a la educación superior. Y es evidente que al fortalecer a la educación superior estamos fortaleciendo la economía en El Salvador. Fíjese que a la hora de definir y descifrar qué significan raíces, me trae al conocimiento palabras de mucha consistencia. Hablar de investigación, ciencia y educación, que es lo que en el país obviamente se requiere si queremos hablar de cambiar un poco esa tendencia y esa corriente de formación que nos coloque como país bien formado y bien productivo, ingeniero. Correcto. Y en esa vía va de que Raíces es más allá que el Internet 2. No sueles administrar esa red avanzada de Internet 2, es mucho más cosas. Nos va a permitir compartir investigaciones, nos va a permitir compartir programas de posgrado, nos va a permitir hacer programas de proyección social conjuntos a lo largo y ancho de todo el país, nos va a permitir mejorar la educación salvadoreña. A mí se me ocurría una idea al día de ayer conversando sobre el tema con Ricardo. ¿Qué tal si nosotros proponemos el grupo de universidades que entre todas las universidades miembros de Raíces damos una formación y una actualización a todos los maestros del país? ¿Qué tanto lo necesita? Porque se habla tanto de los maestros que están desactualizados, que no tienen capacidad, que esto, que lo otro. Bueno, ¿y por qué no los capacitamos a todos los maestros y empezamos en la línea que actualmente el ministro de Educación lleva? Que dice que hay que mejorar la formación de los maestros y hay que mejorar la capacitación de los maestros. Ahí tenemos un programa que podemos montarlo todas las universidades, tanto de formación como de capacitación y actualización de los mismos maestros en servicio. Entonces, ahí está una utilidad ya que podemos hacer. Si mejoramos la educación, vamos a mejorar mucho este país. Este país necesita mejor educación. Ricardo, este tema nos introduce al debate de cuán importante es el uso del Internet, cuán beneficioso es, como también cuán destructivo, a veces también para la misma sociedad. Sí, pues básicamente una de las razones por las cuales surgieron las redes académicas de tecnología avanzada era precisamente que para la academia era difícil competir en esa carretera, en esa infraestructura, con el entretenimiento, con el Facebook, con el Instagram y era necesario establecer una autopista privada para mover el desarrollo de conocimiento. Sin embargo, una de las apuestas y algo que hablábamos aquí en agosto cuando estuve era la necesidad de que la red entregara a las instituciones, le entregara a los investigadores, le entregara a los estudiantes la plataforma que le brindara no solamente el acceso a la red académica, sino que le entregara también Internet y le entregara esas herramientas que bien utilizadas, bien encauzadas, se convierten en elementos potenciadores de la capacidad que tienen los estudiantes. Hoy en día estamos hablando de una generación de estudiantes que son mucho más rápidos digitando y escribiendo a través de sus equipos móviles que hacerlo directamente en el texto, en las páginas, y son más rápidos para hacer eso. Entonces, si esta es la realidad, lo que tenemos que prepararnos los que estamos en la parte de formación superior es estar a ese nivel y actualizarnos. Una de las cosas importantes y es que cuando estuvimos acá en agosto estábamos hablando de que era necesario que raíces o que las redes académicas le ofrecieran a las instituciones esas plataformas y que para ello era necesario el concurso, no solamente de la academia, sino que ellos fueran dueños, que tuvieran una infraestructura que les permitiera crecer. Y eso es una de las cosas que se ha logrado ahorita en El Salvador y es que la empresa privada, los proveedores entendieron esto como un proyecto al que había que apostarle, al que había que entregar, había la posibilidad de, como parte de apoyo al crecimiento del país, había que involucrarse y construyeron una infraestructura y pusieron a disposición de los señores una plataforma que hoy en día es la segunda en América Latina que hace este tipo de montaje. Colombia fue el primero que los montó en donde se entregaran no solamente servicios de conectividad a las redes, sino que también tuviésemos acceso a Internet y tuviéramos una plataforma capaz de soportar y brindar nuevos servicios para las instituciones. Y El Salvador lo hizo en un tiempo récord. Yo estuve aquí en agosto, se habló de la posibilidad de que era bueno hacerlo y gracias al concurso de la empresa privada y la academia desde Oprides, hoy estamos asistiendo a algo que es real y que yo sé que impactará en el mediano y largo plazo fuertemente el desarrollo de El Salvador. No estamos hablando, no estamos hablando de un Internet normal. No. ¿Verdad? Como una herramienta que cualquiera de los que nos está sintonizando en este momento seguramente dirán, bueno, si las universidades tienen Internet. Pero aquí estamos hablando de un Internet 2, una supercarretera donde obviamente estamos hablando de procesos de investigación científica como ustedes lo han planteado que van a contribuir a mejorar esa formación académica. Los propósitos de las redes avanzadas, apoyar el trabajo de investigadores mediante una infraestructura de comunicación de datos de gran capacidad, que es la que estamos hablando, ¿verdad? Que permite transferir grandes cantidades de datos. El segundo aspecto que destaca es ser una poderosa herramienta de investigación al proveer una plataforma sobre la que investigadores pueden desarrollar y probar nuevos servicios y tecnologías de red. ¿Sí? Sí, señor. Así es. Tal vez para sintetizarlo voy a hacer uso del recurso didáctico que ayer también hice uso como para explicar cuál es la diferencia entre el Internet común, el que las personas común conocen como Internet comercial, el común y el Internet 2. Como que hubiera una carretera hacia el aeropuerto y la carretera, el Internet, el Internet comercial, el normal, es la carretera normal esta que usamos todos que vamos al aeropuerto, donde van buses viejos, carretas, se atraviesan caballos, ahí pasa todo, ahí va toda la cantidad de cosas que van en la carretera, ese es el Internet comercial. Entiéndase que el Internet normal está lleno de Facebook, Twitter, Instagram, correos, mensajes, Por eso sí, a la reflexión del debate que hay ahora. Insultos y todo lo demás. ¿Qué es el Internet 2? Como que tuviéramos una super carretera de dos carriles de aquí al aeropuerto, una de ida y una avenida, pero ahí solo fueran carros de lujo del año y fueran a más de 100 kilómetros por hora. Sí, y qué bueno que se han aliado con una de las empresas hermanas del grupo, ¿verdad? Porque es la facilitadora precisamente de esta herramienta. Hemos hecho una alianza tecnológica muy poderosa con las dos empresas, con Salnet y con Social Marketing, que son las dos empresas que le están apostando al desarrollo unidos con Auprides y están diciendo, bueno, es hora que nos unamos todos para llevar adelante este país. Como dice el mensaje del presidente, hay que unirnos para poder crecer juntos. ¿Por qué nos hemos tardado? Y cuando hago esta reflexión, ingeniero, ¿por qué nos hemos tardado? Me refiero a las universidades en entrar en esta corriente. Es una pregunta. Fíjese que cuando nacimos hace 13 años éramos 9, hoy deberíamos de ser 15, al menos, pero éramos 2 hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque en El Salvador lo que es difícil lo complicamos. Y lo que es fácil, le metemos las complicaciones y nos metemos zancadillas. Aquí en El Salvador todo es difícil que hacerlo caminar, que nos entendamos. Yo creo que no solo a las universidades nos podría preguntar a todo el país por qué no hemos sacado adelante este país y nos unimos en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad. ¿Por qué no estamos unidos todos los salvadoreños? Ah, pues por la misma razón que en las universidades no nos uníamos. Pero ahora, afortunadamente, hay una asociación de universidades privadas de El Salvador que ha recogido el guante y ha dicho, presente, nosotros estamos haciendo. Y déjenme mencionarle cosas que está haciendo AUPRI de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador. Hemos hecho una alianza con la prensa gráfica que usted vio en la noticia. La prensa gráfica ha hecho una alianza con nosotros y en la cual nos ha dicho, miren, le voy a dar vida a la información, a la vida universitaria. Voy a destacar las investigaciones. Voy a destacar, le voy a dedicar tres publicaciones semanales solo a pura información universitaria. Quiero relanzar, quiero mejorar la imagen de la academia universitaria. Esa es una alianza que hemos hecho con la prensa gráfica, que la prensa gráfica se esté interesando en los temas educativos, científicos, de investigación de las mismas universidades y nos cubre todos los eventos que tratan donde presentamos cosas novedosas todas las universidades salvadoreñas. Tenemos otra alianza que juntos con Auprides hemos logrado hacer esta alianza para relanzar a raíces. Y también hay una, hemos hecho una alianza para poder tener una biblioteca virtual de avanzada como es EFSCO, la biblioteca, una biblioteca mundial, biblioteca virtual. A través de esta conectividad se logra llegar a esa biblioteca. Nosotros vamos a llegar mucho mejor a esa biblioteca porque tenemos acceso al Internet 2. entonces le aumentamos la velocidad, le aumentamos la calidad a todo. Ya no vamos a hacer muchas cosas, ya no las vamos a hacer en Internet comercial, se las vamos a hacer por la vía del Internet 2. Ok, interesante, cabe resaltar que nuestras universidades tienen buenos trabajos de investigación. Claro que sí. Tienen buenos trabajos de investigación, sin embargo, no está de más saber que necesitan mejores estímulos como en investigación, como esta herramienta que estamos hablando este día. Nos vamos a la pausa y regresamos. Es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Gracias a Sistema Fede Crédito nos vamos entonces a sobrevolar la avenida Jerusalén, una importante arteria de ingreso hacia lo que sería el redondel Max Ferrer y sobre todo también Paseo General Escalón así como también el otro sector norte de la capital. Así es que desde ya usted puede apreciar cómo está el tráfico en esta importante avenida por lo cual pues tienen la oportunidad gracias a este espacio de poder saber si tomarla o buscar vías alternas. Así está San Salvador, nuestra ciudad capital con esta preciosa imagen. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Diálogo con Ernesto López Análisis Económico Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Análisis Económico Bueno, aprovecho esta oportunidad también para decirle a usted que Pollo Campestre te da más con la mega manota. Ahora hablamos de una mega manota en Pollo Campestre así es que desde ya disfrute ese rico sabor de Pollo Campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con este análisis sobre el uso de la tecnología precisamente aplicada a la educación superior y ahora con este nuevo impulso que se le está dando a través de la Asociación de Universidades de El Salvador o PRIDES y por supuesto que es liderada por su presidente el ingeniero Mario Antonio Ruiz que nos acompaña acá también en su calidad de presidente y también rector de la Universidad Francisco Gaviria y por supuesto también Ricardo Escudelo que es uno de los expertos también en el tema en Colombia donde desde luego Colombia lo desarrolló casi de igual fecha a la que tenemos nosotros nada más que con mayores avances en esto. Ahora, ¿qué experiencia recogen ustedes en Colombia con el uso de esta tecnología y sobre todo aplicada en las universidades? Realmente una de las cosas que ha permitido el tener esta infraestructura ha sido integrar no solamente a las universidades tenemos universidades conectadas pero también tenemos centros de investigación y tenemos clínicas y hospitales que hacen desarrollo entonces por ejemplo en temas como la telesalud o la telemedicina donde ya hoy en día los equipos de diagnóstico médico permiten tomar imágenes de alta calidad de alta resolución que si fuesen a ser transportadas y movidas para su análisis a través del internet regular no podrían hacerse para poder emitir un diagnóstico adecuado hace que las que las universidades que tienen programas de salud que las instituciones que hacen que son aliadas del ministerio de protección en nuestro país tengan la posibilidad de tener un espacio una plataforma donde puedan desarrollar este tipo de herramientas por ejemplo hay especialidades en las que en Colombia no tenemos no tenemos disponibilidad de especialistas en todo el país hay especialidades médicas donde hay cuatro o cinco especialistas que están ubicados en las principales ciudades entonces el tema de la telemedicina de la telesalud permite que a través de las redes los médicos los especialistas puedan con el acompañamiento de médicos médicos cirujanos sin especialización atendiendo siendo los médicos tratantes puedan tener acceso a los diagnósticos a los exámenes a las imágenes y puedan participar en el desarrollo y en el tratamiento de las personas esto ha sido una cosa que se ha venido utilizando con mucho éxito tenemos también el tema cultural tenemos un país nuestro país es diverso tenemos regiones que tienen diferentes movimientos culturales gastronómicos todo esto y las redes y las universidades se han integrado de tal manera que pueden intercambiar este tipo de información otra cosa es lo que mencionaba ahorita el ingeniero Ruiz es el tema de la formación doctoral establecer para una universidad implementar un programa de doctorado resulta bastante costoso entonces lo que se ha logrado es que ya tenemos varios tenemos 5 o 6 doctorados a nivel nacional en los cuales participan 2, 3, 4, 5 y hasta 6 universidades que tienen doctorados y nos ha permitido también la integración con el circuito académico internacional donde ya podemos tener programas de especialización y doctorados en combinación con universidades de otros países tengo acá un menú de temas que son prioridad a la hora de hacer digamos uso de estos enfoques ingeniero escudero si aquí precisamente está y salud de la educación nanotecnología todos estos una de las cosas por ejemplo de la nanotecnología de la biotecnología de la astronomía es que todas las investigaciones que se hacen en estos temas generan grandes volúmenes de información y para los investigadores tener la posibilidad de procesar esta información requieren de grandes infraestructuras que puedan procesar estos datos hoy en día se decía antes que el que tiene la información es el que tiene el poder pero hoy en día no es el que tiene la información sino el que es capaz de procesarla el que es capaz de analizarla porque usted se llena la producción de datos es impresionante si usted empieza a mirar todo lo que están tecleando todo el mundo está conectado a las redes si usted quiere hacer análisis a partir de eso necesita unas infraestructuras de tecnología bastante robustas y para una universidad hacer inversiones sola en este tipo de equipamiento pues se vuelve hace que estas investigaciones se vuelvan como algo prohibitivo para los investigadores académicos pero si tenemos una red en donde entre varias universidades entre varios instituciones de investigación pueden comprar en conjunto montar un sistema de procesamiento de datos que pueda ser compartido gracias a que tienen una red que puede conectarse y puede hacer que esta información viaje primero segura porque el tema de las redes académicas está incluido el tema de seguridad no estamos compartiendo información con el resto del internet entonces la investigación se va a mover los datos se van a mover con seguridad y que sea ágil entendería porque una de las grandes discusiones que se tiene a la hora de entrar en el debate no solo para saber que se puede hacer buen uso del internet es que a veces también el internet bueno estamos hablando del internet comercial que se traba te venden el sistema 3G y el otro te vende no sé qué y al final tenés casi el mismo internet eso lo vivimos a diario todos en nuestras casas estamos reclamándole a las compañías telefónicas miren cómo es posible que mi internet está todo tramado si aquí solo yo en mi casa esa es una de las grandes apuestas que hizo que ha hecho raíces en este nuevo modelo y es que antes el internet que se entregaba a las instituciones muchas de esas internet era compartido o sea te entregaban un internet pero te lo estaban entregando 5 a 1 3 a 1 es decir te entregaban a ti 20 pero esos mismos 20 lo estaban vendiendo enseguida y a la otra universidad está compartiendo el espacio y finalmente no está recibiendo lo que está entregando hoy en día en el nuevo modelo que raíces se ha implementado se está entregando internet uno a uno el internet de primera es internet uno a uno no es un canal privado no es compartido es el internet y está dando internet uno y adicionalmente se está entregando el internet dos con grandes capacidades y con acceso al circuito mundial eleva la categoría de cualquier universidad el tener internet uno que es lo que ustedes están ofreciendo hoy en día si nosotros en el caso nuestro las universidades que nos que nos incorporemos a la red además de tener acceso al internet dos van a tener además un ancho de banda de 100 mega en el internet comercial pero uno a uno ya no comprimido porque anteriormente muchas instituciones compraban internet y les decían vamos a comprar 20 normalmente ese 20 era comprimido quizás con todo lo que estaba alrededor de la universidad entonces un internet que era de mala calidad porque era comprimido era compartido con otros ahora una corrección internet dos era el énfasis del beneficio ahora el beneficio es el internet dos además van a recibir 100 mega de ancho de banda uno a uno en canal solo para él va a tener además de valor agregado quiere decir que en el caso en escaso los miembros de entradita van a recibir el internet dos los 100 mega de ancho de banda de uno a uno más otra conexión que él pueda tener de internet ¿cómo puede una universidad negarse a tener esa herramienta tan útil especialmente para formar a sus alumnos? pues eso es lo que deberíamos de preguntarnos todos porque una universidad se niega a eso pues no se debería de negar y ocupo la palabra negar no sé ¿por qué no ocupar mejor de eso? ¿por qué no utilizarlo si van a salir beneficiados sus investigadores sus profesores y sus estudiantes se van a formar mejor definitivamente la pregunta que usted hace es la pregunta lógica y quién puede decir que no a los avances científicos y tecnológicos al internet dos es cerrar es cerrar los ojos a la realidad póngase a pensar que ahorita si se va en una casa si se va el agua se va la energía es un problema pero quizás el problema es más grave si se le va el internet es un drama en las casas máximos de jóvenes se imagina un joven cinco horas sin el facebook sin twitter sin instagram y sin poder accesar se va a morir se le va a desesperazar y le va a destruir la casa desesperado ahora imagínese algunos ciudadanos salvadoreños que acostumbramos ver películas por netflix o por claro video o por blitz se imagina que no tenemos un buen internet se nos traba la película nos deja con la emoción en el momento que la que hay del castillo va a ser asaltada nos deja con la emoción verdad con el ingobernable o house of cars la serie yo creo que el internet llegó para quedarse y la globalización es por el internet porque se dio la globalización en el mundo esta es una realidad y la pregunta es buena y porque no negamos las universidades deberíamos dejar las abanderadas en el internet y en el internet dos una pregunta obligatoria ingeniero ruiz tenemos la infraestructura adecuada para colocar nuestras universidades en esa super carretera si si tenemos al menos las que están en el proyecto si lo tienen si lo tienen todas porque ha habido una inversión de parte de las dos empresas privadas y hay que decirlo esta alianza tecnológica que ha hecho Auprides con las dos empresas con Salnet y con social marketing es de gran beneficio para las universidades es algo que nosotros solos sin la inversión de ellos no hubiéramos podido hacer así que en este caso hay que reconocer que son dos empresas que le están apostando al desarrollo social y educativo del país y hay que reconocérselo que hay empresas que a largo plazo las empresas pues van a tener un beneficio cual cuando estemos todas las universidades y todo mundo los institutos de investigación los tanques de pensamiento los hospitales las escuelas de formación y todos estemos conectados a internet dos yo creo que ahí va a haber un beneficio ¿se puede pensar en debilitar o fortalecer la parte competitiva entre las universidades? perdóneme la pregunta al contrario la vamos a fortalecer porque deberíamos de competir con calidad no con ganguerilla así de simple apostémosle en la calidad a todos es interesante un poco para transparentar este tema frente a los televidentes porque quienes creen que la educación en el país superior está más con un enfoque de carácter comercial más que de formación ah no pero en este momento podemos compartir con calidad y en este caso nosotros como universidad voy a hablar por la universidad a la cual yo pertenezco nosotros nos ponemos con cualquier universidad en el país de tú a tú y por qué no la única diferencia es que nuestros estudiantes tal vez sean de menor nivel económico sí pero nosotros hacemos esfuerzos suficientes para llevarlos a un nivel que lo haga competitivo ya no a nivel nacional a nivel internacional y las muestras están tenemos datos pues tenemos información y seguimiento a nuestros egresados así que yo creo que es el momento de que el país dé un salto de calidad en el tema de educación superior y no solo en el tema de educación superior en el tema educativo en general debe pegar un salto grande en mejorar la educación esta calidad de este país nuestro país nos merece una educación de segunda categoría entiendo que en el caso Colombia la participación del estado ha sido fundamental también no puede verse como un hecho aislado no sobre todo desde el punto de vista privado de la educación y de los actores que participan sino también el estado debe tener una digamos una activa participación en esto exactamente afortunadamente en el caso de Renata en Colombia hacen parte de la red además de las universidades y las redes académicas regionales los centros de investigación y los hospitales hace parte activa y fuerte el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones el ministerio TIC el ministerio de educación y el departamento nacional de ciencia tecnología innovación con ciencias ellos son parte integral de nuestra red son socios dentro de la red y en el caso de MinTIC es el gran aliado desde el punto de vista financiero yo diría que más del 90% 95% del costo de nuestra red de infraestructura ha sido aportado por el ministerio dineros que no han sido entregados únicamente en la modalidad de aportes sino que ha sido también entregados de tal manera que Renata se ha convertido en una plataforma a través de la cual los ministerios pueden llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos del plan de desarrollo el gobierno del ministerio de educación el ministerio TIC establece unos planes de desarrollo y esta infraestructura se convierte en una herramienta importante para el cumplimiento de esos planes entonces por eso el estado está dispuesto a invertir ahorita se mencionaba algo en lo que hablábamos con el ingeniero Ruiz referente al cómo se fortalece el trabajo colaborativo entre universidades a través de las redes nosotros teníamos en un momento en Colombia unas regiones en donde había competencia entre las universidades de la misma ciudad de la misma región había una competencia en el cual yo soy mejor yo invierto esto hago esto y en muchos casos se dieron dobles esfuerzos por ejemplo en fortalecimiento tecnológico cuando una ciudad no soportaba o no necesitaba esos dobles esfuerzos con la globalización una de las consecuencias de la globalización es que la competencia en tu universidad no viene de mi vecino sino que viene de las universidades de fuera del país de redes de Norteamérica de redes europeas y de universidades que ya quieren hacer presencia ¿cómo lo pueden hacer? por lo menos en nuestra legislación lo pueden hacer a través de alianzas con universidades de nuestro país pero una universidad de alta calidad de otro país no se va a aliar con una universidad con la que no tenga forma de hablar forma de conversar de tú a tú y las redes académicas se convirtieron en ese elemento y las universidades a nivel regional entendieron que que era mejor unirse que era mejor trabajar juntos que hay cosas en las que listo usted ofrece este programa yo también lo ofrezco miremos cómo hacemos pero también hay otras cosas en las que casi nos fuimos de acuerdo de cómo regiones hacemos análisis de competitividad y revisamos a qué le vamos a apostar como región como país y usted quién se encarga de qué y cómo lo vamos a trabajar ha mejorado o sensiblemente el trabajo colaborativo entre nuestras universidades Ingeniero Ruiz hace unos minutos ocupé la palabra de que no estaba de más que las universidades obviamente necesiten también estímulos para digamos hacer sus enfoques de investigación científica a pesar de todo el trabajo que quiero creo que que se hace pero que en algún momento a raíz de la ocupada agenda que programas como estos lamentablemente a veces tenemos con más enfoque a la política no le damos y hacemos el espacio para pertinente para conocer esas investigaciones yo sé y lo voy a decir porque he conocido a lo largo de mi trabajo como periodista que muchas universidades tienen buenas investigaciones una pregunta ¿cómo puede de alguna manera tener un parámetro la universidad que me indique que el alumno se ha visto beneficiado con el uso de esta tecnología? ese es un elemento bien importante que quiero dejarlo planteado para que cuando regresemos después de la pausa y la otra es si la participación del Estado es un aspecto o un actor muy importante en este proyecto es un buen primer paso el hecho de que el Viceministerio de Educación y Tecnología esté incorporado ya en esta corriente vamos a la pausa gracias por estar con nosotros regresamos diálogo con Ernesto López análisis económico bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora voy a aprovechar también invitarlos a ustedes a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio nuestro análisis político de la semana Astrid Ávalos y este servidor conversarán con Paul Steiner Julio Valdivieso y Juan Ramón Medrano tres destacados conocedores de temas de país para hacer un análisis sobre lo contemporáneo aspectos que tienen que ver con el tema del impago la reunión que el día de ayer precisamente se llevó a cabo en la Embajada Americana con los partidos políticos para ver las condiciones de la ayuda que tiene el gobierno estadounidense para fortalecer los planes de la Alianza para la Prosperidad así es que aspectos como eso van a ser abordados hoy a las 6 de la tarde no se lo pierda a través de 107.7 Fuego estación del grupo radial Megavision así a énfasis ingeniero que si hay un parámetro que me indique que el alumno se vea beneficiado con el uso de esta herramienta que puede facilitar una universidad pero antes había hecho una reflexión acerca de que desafortunadamente a veces no hay el tiempo para dedicarle a este tipo de temas de investigación y todo lo demás lo que tiene que ver con la educación la educación superior la investigación la ciencia y fíjese que yo pienso antes de contestar la segunda pregunta yo pienso de que en El Salvador es necesario la política es importante muy importante tan importante que no hay que dejarla solo en manos de los políticos por eso es importante pero además de la política en el país hay otras cosas que suceden que son importantes también yo les aseguro que es importante y creo que la academia seríamos un buen participante en muchas iniciativas para mediar e intentar fomentar el diálogo porque el sector académico si en algo somos buenos es en promover el diálogo y acercarnos pero es el ausente ingeniero es el ausente porque la mayoría de veces no nos convocan no nos invitan y a veces llegar uno sin ser invitado es feo porque a veces no le dan ni de comer cuando no hay invitado ni agua ni café ni agua ni le ofrecen nada pero estamos a la orden como sector a la asociación de universidades privadas de El Salvador está a la orden para cualquier cualquier participación que pudiéramos tener entonces yo creo que deberíamos en El Salvador de empezarle a dar importancia además de la política a la educación la ciencia la investigación creo que son temas que valen la pena y provocan desarrollo pero ahora viendo como beneficia esto al estudiante mire le voy a poner un ejemplo si el si el el estudiante tiene mejores maestros mejor preparados va a tener mejor formación eso se lo garantizo si tiene doctores que es la diferencia de Estados Unidos en los países desarrollados doctores son los que imparten las clases si tiene doctores pues lógicamente va a tener una mejor educación el estudiante el problema es que en El Salvador la gente con maestría es muy poca y la gente con doctorado es escasa y quienes pudiéramos impulsar la formación de doctores somos las universidades pero es muy caro formar doctores si como universidad hacemos un esfuerzo y en este caso como Universidad Francisco de Vida estamos formando doctores y estamos formando doctores gran parte de los doctores los estamos formando para nuestra universidad pero es carísimo mandarlos al exterior es caro con el riesgo de que cuando se nos va al exterior pues se nos quede allá y si lo hacemos acá traer a los profesores nos cuesta es muy caro también formar pero que tal voy con el internet dos que tal si formamos doctorados conjuntos entre todas las universidades todos necesitamos doctores si hay doctores ofreciendo las cátedras van a haber mejor mejor formación de los profesionales nuevos del país los estudiantes van a ser mejores entonces empecemos a formar doctores conjuntamente todas las universidades que estemos afiliadas a raíces empezamos a formar programas de doctorado eso está haciendo Renata programas de maestría y programas de doctorado conjunto doctorado es muy caro los pudiéramos tener ejemplo en tiempo real siendo transmitidos por internet dos con nitidez en una pantalla gigante como que como que el profesor está allí en la clase frente a uno lo tenemos casi casi físicamente presente solo que en forma virtual telepresencia con telepresencia estamos en tiempo real recibiendo programas de y pudiéramos organizar programas de doctorado de alto nivel con cualquier país del mundo ahí está ahí está un ejemplo de lo que estamos hablando me llama la atención es bien interesante que es la teleconferencia la teleconferencia la teleeducación la teleformación todo lo podemos hacer con el uso de internet dosis voy a poner un ejemplo pudiéramos utilizar programas de doctorado con las mejores universidades de Estados Unidos de Europa de Sudamérica los programas que tiene ejemplo yo me imagino programas de ingeniería de doctorado que los pudiéramos hacer conjuntamente con la universidad de los andes de Colombia la universidad católica de Chile hablando de la política hablando de los políticos ingenieros empezar a formar en ciencias políticas la nueva generación de políticos en el país que urge ahí tiene ahí tiene ejemplos que si formamos mejores maestros vamos a tener mejores profesionales y mejores estudiantes voy a hacer otra explicación los estudiantes pueden participar en investigaciones conjuntas con los investigadores aquí el problema es que no sabemos que está haciendo el otro y a veces estamos haciendo lo mismo y si estamos equivocados juntos nos estamos equivocando todos pero no nos compartimos nada con internet 2 esa es la ventaja que todo lo vamos a compartir nos hemos unido para compartir recursos esfuerzos para hacer investigaciones conjuntas programas de doctorado y de maestría conjuntos certificaciones certificar a nuestros técnicos en el área de sistemas pues lo podemos hacer conjuntamente esta red de raíces puede empezar a certificar eso hace Renata porque nosotros estamos siguiendo mucho el modelo de Renata Renata es una organización que es autosuficiente y pese a ser autosuficiente recibe fondos del estado para fortalecerse porque afortunadamente en Colombia existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología existe un Ministerio de Educación y hay un Ministerio de TIC de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones eso fortalece al país y tienen una agenda programada en el cual pretende ser el país más alfabetizado digitalmente en América Latina ya tienen una meta concreta nosotros necesitamos muchos planes de nación políticas públicas de largo plazo no podemos seguir con políticas que solo son para la gestión de un gobierno y cuando llega el otro le da vuelta a todo por eso déjenme darle una información hay un proyecto que está financiando USAID la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional que se llama educación superior para el crecimiento económico es un proyecto donde estamos participando 12 universidades y se está haciendo en alianza público-privado academia donde estamos participando 12 universidades incluyendo la Universidad de El Salvador y estamos compartiendo muchos recursos y muchas cosas se han formado cuatro clústeres en cuatro áreas de desarrollo industrial en el país que es el tema un área es la STIC el otro área es el tema de manufactura liviana la industria liviana el otro tema es el área de la agroindustria agroalimentos ¿verdad? y el otro tema es energía y eficiencia energética porque la energía es un problema en el país y hemos formado cuatro clústeres que se están desarrollando que están formados por universidades y empresas por empresas industriales pero como como cereza del pastel estamos conjuntamente todos construyendo una política nacional de educación superior por primera vez en la historia en el país queremos dejarle un legado al país donde podamos construir una política que en el mes de julio la vamos a entregar y tenga por seguro que a ustedes la vamos a dar aquí en primidia en este programa y la vamos a explicar donde juntos el sector público el sector privado el sector educación privada y el sector empresarial juntos estamos construyendo una política nacional de educación superior eso digamos es un aporte que le está haciendo la academia esa alianza y este proyecto de USAID le está haciendo al país pero además como cosa concreta fíjense que viene un nuevo programa donde se van a dar mil becas para estudiantes de escasos recursos y alto nivel académico un programa nunca visto y se está formando una organización que va a captar fondos de tal manera que esas mil se hagan cinco mil que tal si aquí llegamos a tener cinco mil estudiantes de escasos recursos económicos y de alto nivel académico vamos a cambiar este país yo creo que la academia está haciendo un gran esfuerzo de cambiar el país hasta se me ocurre que un día que tal si nosotros fuéramos los que dirigíamos el país la academia que tal lo haríamos los académicos le dejo la idea para si algún día la pienso por eso yo hice énfasis en el tema de la ciencia política como parte de digamos de la investigación que se puede desarrollar a través de un proceso como el que estamos hablando sobre todo porque uno de los más grandes vacíos que existen hoy en día al hacer un análisis sobre el tema político es precisamente la formación de nuevos liderazgos nuevos pensamientos ¿verdad? y cuando hablo de nuevos liderazgos hablo de aquellos que son coherentes más allá con el sentimiento social que con las actitudes de carácter políticos partidarios básicamente y mencionando recordando una pregunta que se tenía anteriormente sobre cómo se ven beneficiados los estudiantes una de las cosas es precisamente que digamos la formación doctoral es importante la formación en maestría es importante pero el estudiante muchas veces está ávido y está dispuesto a hacer investigación aplicada de rápido desarrollo de producir cosas y esto transforma en Colombia tenemos una política de semilleros de investigación que se vienen trabajando desde la formación básica y media antes de llegar a las universidades se constituyen semilleros de investigación en las universidades los estudiantes entran a participar para resolver esos temas puntuales y se ha logrado incorporar dentro de las diferentes regiones que las universidades se hagan parte de los departamentos de análisis de competitividad de las regiones entonces que estemos investigando las universidades que antes se manejaba y nosotros lo hemos sufrido el investigador se sueña una investigación por allá muy pragmática muy no tangible de un producto que puede tardar 20 años y a veces está investigando sobre temas que no le aportan al desarrollo de su región o de su país porque no hay una relación entre la academia el estado y la empresa y una de las cosas que se ha establecido y se ha logrado es que las universidades se incorporen al desarrollo de las regiones y en eso los estudiantes entran a ser parte integral de ese proceso ellos son conocedores de su región ellos son conocedores de sus necesidades y pueden proponer y desarrollar investigaciones aplicadas a la solución de los problemas de su región eso es una cosa que es importante y como estas plataformas de que pronto lo pueden lo benefician porque le brindan a las herramientas y le brindan las posibilidades iguales a las que tiene un estudiante de Harvard iguales a las que tiene un estudiante en Canadá en Estados Unidos en Europa porque estamos accediendo a los mismos en tiempo real los mismos datos y también como lo mencionaba ahora es posible establecer diálogos entre investigadores de diferentes regiones del mundo porque estamos tenemos una plataforma que nos lo permite o sea está poniendo a la academia al estudiante al investigador del salvadoreño a hablar de igual a igual con su par en otro país ¿cuántas universidades están dentro del proyecto o de la gremial Auxprides? 12 12 universidades privadas estamos actualmente esperamos dentro de poco ser más de 12 ¿hay conciencia real sobre este proyecto? mire lo que se necesitaba al inicio si hay conciencia lo que pasa que todavía algunos no lo ven como inversión lo ven como gasto y hay que entenderlo porque a muchos le falta mientras no vean no creo y hay que demostrarles por eso esa mata es una gran barrera para la persona es una gran barrera es una gran barrera para uno a veces ya vemos 5 universidades de Auxprides más el viceministerio de Ciencia y Tecnología que si hemos creído con esa masa crítica va a ser suficiente yo le garantizo que en un año vamos a venir a hablar aquí le voy a decir yo están los 12 de Auxprides y están 5 de otros que no son de Auxprides y están miembros o a lo mejor ya se han incorporado a Auxprides así que yo creo que dentro de poco vamos a ser muchos lo que necesitaba era una masa crítica que tuviéramos que creyéramos en el proyecto y nosotros somos los que hemos creído y hemos tomado el guante y lo hemos recogido ¿Qué tal unida está el gremio las universidades? Pues mire yo creo que este proyecto de USAID de educación superior para el crecimiento económico está siendo una labor de unión con esta formulación de la política nacional de educación superior está haciendo un buen trabajo en unir yo espero que algún día todas las universidades quitemos esas barreras de competencia porque a veces a veces le damos mucha importancia a la competencia y creemos que el otro nos va a copiar y en este país de verdad que aquí todos somos gitanos y no nos vamos a estar leyendo la mano así que yo creo que aquí no hay decretos en El Salvador Interesante Elisa-mediosb nos escribe y dice excelente tema Ernesto que seamos dice se me fue el twitter dice lo importante es que ser académico voy a resumirle un poco lo que había leído pero se me fue ser académico ahí está perdón que seamos excelente que seamos académicos pero también necesitamos técnicos para impulsar la industria bueno esa es parte de la oferta que se puede recoger en ello correcto estamos de acuerdo voy a hacer una pausa comercial más cuando regresemos vamos a dar lectura a todos los mensajes que usted nos está enviando a través de arroba diálogo 21 arroba neto lópez radio son las dos cuentas en twitter que están disponibles para que usted participe y pueda formular sus comentarios y preguntas a este tema que hemos puesto en análisis económico semanal que tiene que ver muchísimo con la formación académica haciendo uso del internet dos que es una nueva herramienta que se impulsará a partir del conglomerado de universidades de nuestro país para poder hacer uso de investigaciones científicas vamos a la parte de comerciales y regresamos con más Texaco la gasolina regular 91 octano sin costo adicional presenta el reporte del tráfico bueno nos vamos entonces gracias a Texaco a la Monseñor Romero vamos a desde luego a ver cómo está el tráfico hay una pequeña y ligera llamémosle así conexión lenta de vehículos en la digamos en el desvío la conexión que busca con el sector de la en este caso avenida Maferrer no avenida Jerusalén perdón si la Jerusalén Maferrer a conectarse hacia el redondel Maferrer ahí está precisamente un poco lenta esa conexión es normal de tenerla sobre todo cuando se trata de incorporarse en esta importante arteria como es la avenida Jerusalén que a esta hora comienza a recibir una buena carga vehicular para ingresar por el sector del redondel Maferrer pero sin embargo en esta locación que nos muestra el megadron está prácticamente bastante fluido vamos entonces a la pausa Texaco la gasolina regular 91 octano sin costo adicional presentó el reporte del tráfico diálogo con Ernesto López análisis económico estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López análisis económico el dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito vámonos ahora a otro sector importante una arteria desde Ciudad Merliot hacia lo que sería el redondel Naciones Unidas aquí tenemos prácticamente varias varios escenarios uno un poco para incorporarse al redondel libre el incorporarse a lo que sería la avenida Jerusalén un poco cargada la vía hacia el redondel Roberto Dawison pues prácticamente hacia Merliot está libre así es que así está el tráfico no así cuando usted se va a incorporar hacia lo que sería este sector del redondel Roberto Dawison ahí está una carga vehicular obviamente para poder incorporarse a ese redondel por este centro comercial de multiplaza así está esta información para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por este sector se va a tener congestionamiento obviamente como lo muestra esta imagen el dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito bueno gracias nuevamente saludos muy cordiales a Miguel Fuentes hola los veo en Dallas Texas gracias por mantenernos bien informados con el tema de hoy a ver será que con este internet se van a superar todos los problemas que se tienen en las universidades al momento de inscribir las materias incluso se puede ver con problemas en las universidades entiendo que esto es porque se hace uso actualmente del internet comercial obviamente es para esto mire lo que pasa es que actualmente se hace uso del internet comercial y es para eso pues tener un buen internet comercial ayuda a que las cosas sean mucho más fácil hoy las inscripciones son en línea el pago es en línea el acceso a muchos materiales son en línea es decir lo que pasa de que si la universidad respectiva tiene un internet comercial malo compartido pues lógicamente tiene problemas el estudiante entonces lo primero que debe hacer la institución es tener buen internet comercial ¿verdad? y estoy poniendo un ejemplo si nuestra universidad tiene ya 500 mega de ancho de banda ¿verdad? que es lo que tenemos como universidad hay otras universidades más grandes o alrededor de nuestro tamaño que deberían de tener al menos 200 pues pero el problema es que muchas de las veces se está fallando el internet comercial entonces esas cosas no se van a resolver o si no tiene todavía habilitado un sistema en línea hay muchas instituciones que todavía no tienen sistemas habilitados en línea que para ir a pagar tengo que ir a hacer una cola para ir a escribir asignaturas tengo que tener cola pero ese es el problema que va más allá del internet pues es el problema que tienen debilidades en el tema de diseñar su propio sistema o sus propios métodos para mejorar la atención al estudiante ¿verdad? este proyecto dice Meli Velasco de Durán va a ser va a tener un costo obviamente representativo para las universidades sí pero para los estudiantes no no debería de no lo va a tener supongo yo que no lo debería de tener estas son las cosas que estamos obligados como universidades que queremos hacer las cosas seriamente a darle al estudiante la mejor conexión tanto al internet comercial como la disponibilidad al internet 2 cuando participe en temas educativos temas de investigación o temas de relevancia que valgan la pena estar en internet 2 José Hernández saludos cordiales hasta San Antonio Texas también gracias por sintonizarnos Manuel Lemus dice bueno hay que hablar de educación pero también más formación quienes forman a esto yo creo que aquí el tema hemos hecho mucho énfasis sobre el tema de los estudiantes pero también hay que ver quienes forman a los estudiantes una consecuencia lógica de estar en estas en estas nuevas ligas en estas grandes ligas de la educación es que también nuestros nuestros docentes tendrán que formarse y aprender y actualizarse en el uso de estas tecnologías una de las cosas que mencionabas ahora del acceso al internet de los estudiantes para resolver los problemas de la universidad muchas veces las universidades no han podido acceder o actualizar sus sistemas por los costos que ello implica sin embargo una de las consecuencias lógicas de la asociación a través de redes como esta es la reducción de costos por economía de escala la participación que ha tenido la empresa privada al proveer esta infraestructura más la voluntad y la disposición de la academia de ser parte de esto trae también como consecuencia reducción de costos para las instituciones en el sentido de que no es lo mismo yo acceder a estos servicios muchas universidades hoy pueden tener un canal de internet muy bajo por los costos que ello implica o un canal compartido pero por ejemplo el conectarse a internet 2 y recibir como beneficio adicional un canal de internet uno a uno ya está mejorando sus servicios sus capacidades para atención a los estudiantes entonces yo creería que también una consecuencia lógica no lo creo estoy seguro porque eso nos ha pasado que el docente también al entregarse de nuevas herramientas a saber que tiene acceso a formación hay una formación que se está moviendo en el mundo hoy que son los MOOC que son los sistemas masivos abiertos de formación donde todo el mundo está accediendo a formación en línea los docentes van a tener la posibilidad de entrar y conectar y actualizarse mantener pendiente lo que hablamos de certificaciones que mencionaba el ingeniero Ruiz donde son formaciones de corto plazo pero que le permiten al docente estar actualizado hoy en día la formación no solamente se refiere a doctorados que duran 5 o 6 años sino que existe una formación rápida y una actualización rápida que puede ser accedida a través de las redes otra situación por la que se vienen usando esas redes es tener acceso por ejemplo al e-learning a grandes a tener formación virtual a distancia para los estudiantes de regiones apartadas o que no pueden llegar a las zonas donde las universidades tienen presencia y el tener una plataforma en la cual yo pueda una de las razones por la que el e-learning en algunas ciudades en algunos países no sea no sea fortalecido es porque acceder a laboratorios virtuales a laboratorios remotos donde yo pueda hacer las prácticas que haría como un estudiante presencial no tengo esa posibilidad pero si tenemos una plataforma de infraestructura tecnológica que me permita acceder a laboratorios casi como si estuviera presente en la universidad pues va a hacer que la formación que se produzca por e-learning sea de alta calidad y sea más atractiva para aquellos que quieren hacerlo y obviamente eso disminuirá costos también para las personas y las unidades podrán ampliar su oferta ampliar su cobertura y tener presencia a nivel nacional y no únicamente en la ciudad donde estén localizados a propósito ingeniero Ruiz existe hoy en día una nueva tendencia de tener la universidad de tener la universidad en línea correcto pregunto ¿se puede ver beneficiada o ampliada? tenemos acá un proyecto que impulsa el gobierno de la república y la universidad de El Salvador recuerdo ¿no? si hay una universidad pública que administra la universidad de El Salvador de una universidad en línea aunque parece ser que es la más conocida porque antes de que eso existiera nosotros como universidad de la vida ya teníamos como 10 años 8 años de estar con de estar con en la universidad en línea ya teníamos nuestra universidad en línea me da la razón a lo que hablaba al principio hay tantos trabajos académicos que no se están dando cuenta inclusive Ricardo mencionó algo que debería ser utilizado como un potencial en el país tanto para los estudiantes como para los profesores que es los MOOC los MOOC son los cursos masivos en línea y gratuitos que los dan que universidades ahí está Harvard MIT Stanford lo mejor del mundo de Europa y de lo que sea están ahí ofreciendo cursos gratuitos y masivos e inclusive si usted los aprueba puede lograr la certificación de Harvard de MIT de quien sea e inclusive hay diferentes plataformas en el mundo hay una hispana iberoamericana que se llama Miriada X por cierto la universidad Francisco David somos parte de Miriada X y tenemos dos MOOC ya en línea que ya tienen años de estar ahí en línea gratuitos lo que pasa que los alumnos inscritos desafortunadamente la gran mayoría son europeos o latinoamericanos y la minoría son los salvadoreños usted puede ver ahí que como que los salvadoreños hemos perdido mucho de aquella iniciativa de formación de capacitarnos aquellos deseos que teníamos de superarnos que creo que hay cosas que hay que tocar aquí en El Salvador temas de valores y ciertas actitudes que debemos de tener positivos o sea que aquí hay muchas cosas en El Salvador que no nos estamos dando cuenta si existe por la universidad de El Salvador la educación en línea y eso ya lo traemos muchas universidades ya lo traemos de años enseñando yo tengo la universidad Francisco David ya tiene alumnos que están en Dubái y son salvadoreños en Qatar en Estados Unidos en Canadá en Europa que están tomando carreras en línea entonces ilegalizadas y autorizadas y todo lo demás entonces yo creo que este es un tema que se debería potenciar la educación en línea porque es una oportunidad de mejorar no necesitamos andar creando más universidades públicas por ahí hoy que de una nueva universidad y no están las universidades en línea tanto públicas como privadas que pueden hacer uso tanto en el país como en el exterior entonces yo no yo no veo por qué vamos a seguir creando más universidades si ya existe la educación en línea yo no necesito crear centros regionales en el país si ya tengo los centros regionales creados en todo el país entonces hay muchas cosas que deberíamos de aprovechar el potencial que da el internet bueno voy a hacer la última pausa comercial para ir un poco resumiendo este análisis económico que hemos tenido hoy con énfasis en conocer esta nueva tendencia y corriente a la que se van a someter obviamente las universidades del país para ofrecer una carretera de avanzada como lo es el internet 2 para una mejor formación de alumnos así como también formación de docentes es interesante todo el tema que hemos hablado y sobre todo también porque pone en perspectiva lo que es el desarrollo económico del país una sociedad bien formada bien educada obviamente estará muy bien preparada para poder enfrentar esos grandes desafíos vamos a la pausa Texaco la gasolina regular 91 octano sin costo adicional presenta el reporte del tráfico vámonos entonces ahora a conocer cómo está la conexión que nos hace el boulevard Walter T de Ningen hacia lo que sería el redondel de Naciones Unidas mire tenemos ahí un pequeño que congestionamiento en la parte inferior es decir en el redondel no así las otras conexiones que se liberan fácilmente a esta hora del día por esa razón usted toma en consideración que cómo está el tráfico en esta importante zona comercial y de conexión con importantes arterias como la avenida Jerusalén la avenida Chilchupán la Walter T del Denninger y también en este caso la conexión del redondel Roberto Dawes así está el tráfico Texaco la gasolina regular 91 octano sin costo adicional presentó el reporte del tráfico Diálogo con Ernesto López Análisis Económico El futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno nuevamente gracias por estar con nosotros se me informa también que está prácticamente colapsado a esta hora el tráfico en el sector del poliedro se necesita incluso muchos televidentes nos escriben se necesita presencia de gestores de tránsito para facilitar lo que sería el orden en esta importante arteria de ingreso hacia lo que sería nuestra ciudad capital en el sector de el poliedro así es que se necesita de la presencia de gestores para poder desarrollar perdón para poder desplazarse sobre esta zona a ver un poco resumiendo todo este esfuerzo de trabajo que se está haciendo con Aufrides y sobre todo también con Raíces cuáles son los requisitos cuáles son los procesos por los cuales aquellas universidades pueden incorporarse en esta corriente mire los requisitos es pues primero tener la buena voluntad de incorporarse es tener el deseo de incorporarse las dificultades técnicas que pueda pueda tener la organización Raíces se va a encargar de ayudarle a resolverlas el equipo la tecnología lo que necesite le vamos a ayudar y lo vamos a apoyar para que resuelva los problemas ese no va a ser ningún problema todo es el deseo de participar y lógico también que logre ver que el aporte económico que tiene que hacer no es no es un gasto que lo vea como una inversión y segundo tener el internet uno a uno 100 megas de ancho de banda más el internet dos que esto no es una decisión técnica esto es una decisión estratégica para la universidad y para el país así que están invitados todas las instituciones de educación superior que tengan interés en incorporarse nosotros los podemos apoyar y serán bien recibidos aquí es donde el estado debería de jugar un papel bien importante cuando se trata de establecer no sé si es la palabra correcta subsidios para proyectos de esta envergadura aquí podría subsidiar el estado y no subsidiar a nadie no que subsidiar a instituciones verdad para que puedan incorporarse a la red a través de raíces a través de raíces no darle el aporte a la institución no que darle el aporte a raíces de tal manera que raíces pudiera subsidiar instituciones y ahí queda la idea y también el otro es al proyecto de educación superior para el crecimiento económico al que apoya USAID creo que esta es una gran oportunidad que en el clúster de tecnologías de la información y la comunicación que hemos formado pudiéramos financiar a las 12 instituciones de educación superior que están ahí que le pudiéramos financiar el acceso al internet comercial y al internet 2 entonces yo creo que hay oportunidades tanto para el estado como para los proyectos que se están desarrollando en el país porque esto se va a provocar desarrollo en el país la presencia del decíamos del o la incorporación del viceministerio de ciencia y tecnología creo que es un paso importante si comenzamos a ver ya el interés es un buen paso de que de que esté participando lo único que está participando como un miembro más pues un miembro como que fuera otra institución de educación superior y que bueno bienvenido y ojalá que se incorporen otros ministerios y otras organizaciones estamos invitando no solo universidades tanques de pensamiento como FEPADE FUSADES y cualquier otra organización que tenga interés en el desarrollo de la educación la ciencia la cultura el arte las ciencias políticas etcétera 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 yo creo que es una gran oportunidad y también déjeme aprovechar el tiempo Ernesto en primer lugar agradecerle de que usted se tome el tiempo para tratar estas temáticas y también invitar a toda la población que sepa que este día a las 5 de la tarde en el hotel Sheraton presidente será el lanzamiento oficial hoy a las 5 de la tarde el lanzamiento oficial de la nueva red raíces así que este día a las 5 de la tarde que esperemos que esté presente el grupo de la misión para cubrirnos el evento que creo que este país esto está haciendo con esto hacemos patria hoy 6 de la tarde hoy 5 de la tarde 5 de la tarde perdón 5 de la tarde lanzamiento de raíces que es el ente que va a administrar administrar internet 2 y el internet comercial que se le va a dar a cada uno de los miembros no hay digamos la construcción de un proyecto tan fácil me imagino que ustedes también tuvieron que pasar muchas pruebas de las que hemos hablado hoy en estos últimos minutos el montaje de una infraestructura una infraestructura propia para ofrecer todos estos servicios a nuestras universidades a nosotros nos llevó dos años prácticamente de en ella la infraestructura disponible ahorita está el reto para las instituciones de montar los contenidos y los servicios que deben estar allí incorporados y que se vea el por qué hacer una inversión tan grande en el caso de El Salvador yo me encuentro gratamente complacido porque como les dije fue prácticamente seis meses y gracias al concurso de la empresa privada y de la academia que se logró establecer una infraestructura con la cual el país tiene a su disposición esta infraestructura y que obviamente espero las universidades que no están hoy se incorporen porque es una oportunidad que no pueden dejar pasar tenemos también acá una pregunta ¿qué pasaría si qué papel juegan las empresas facilitadoras del internet si al final también no garantizan un buen internet dice en el caso de las compañías actuales que están operando me imagino que se refiere a las comerciales si pero las empresas actuales al net y social marketing ellas garantizan y si no la próxima los entrevista y les pregunta que es cierto lo que van a dar no me refiero al tema de aquí hacía énfasis de lo comercial si allá hoy en día le venden un internet de 4G y no tenemos 4G dice es algo diferente aquí es diferente sabe por qué lo puede hacer simplemente compra con qué con qué medirlo y que mida el uso del internet que tiene aquí las instituciones pueden estar midiendo cuánto están haciendo uso del internet que tienen disponible eso es medible hay otra ventaja de este modelo y es que lo que se tiene es es casi que un par de hilos de esta infraestructura que tienen estas empresas dedicado únicamente a las universidades o sea es posible garantizar porque se convierte como en una plataforma propia de las instituciones no estamos aunque estamos teniendo allí internet comercial y estamos teniendo internet 2 en redes académicas avanzadas a través de las mismas fibras lo que estamos teniendo es la garantía de un recurso exclusivo para las instituciones y lo que permite establecer mejores controles establecer equipos de borde que son controlables que son manejables administrativos por las instituciones y yo pienso que esto le da tranquilidad a las instituciones de que cuando se conecten a esto van a tener lo mejor disponible en el momento todo docente universitario debe estar bien formado primero como docente muchos de ellos ahora desconocen sobre la pedagogía puede enseñar es un arte dice como esto se combina a la hora de utilizar una herramienta pues con internet 2 vamos a poder capacitar tanto en pedagogía como en didáctica a todos los maestros en el uso de la tecnología esto va a ser mucho más fácil haciendo uso del internet 2 Manolo Muñoz dice todas las universidades Ernesto deberían de formar parte de esta red avanzada para mejorar la academia en el país es bastante cuestionable creo que el reto es grande el reto es grande pero la invitación está hecha para todos que lo vean como inversión y que tomen la decisión estratégica de ser parte de raíces bueno el tiempo se nos fue quiero agradecerles a ustedes el que me hayan permitido dice acá Carlos Olivares como controlar el tema de la educación pero este tiene otro enfoque pero es bien interesante dice de que país hablamos aquí en oriente hay más ingenieros hay más arquitectos y abogados que mecánicos las universidades están graduando demasiado entonces nos está controlando un poco ese grip una cosa bien interesante pero es para otro enfoque de análisis pero muy interesante hagamos una cosa invitemos a don Carlos Olivares y yo me ofrezco también para estar con él aquí hablamos de ese tema porque no se está orientando la formación a los técnicos solo a los profesionales académicos es el tema que leíamos al principio y deberíamos de tratarlo porque hay unas explicaciones que también hay que analizar sobre el enfoque de la educación como tal si claro bueno ingeniero escudelo que gusto de verdad haber compartido con usted y la experiencia que tiene Colombia en la interconexión y el uso de esta red avanzada que nuestras universidades están desde luego a partir de hoy a las 5 de la tarde que es el lanzamiento de raíces que estarán desde luego impulsando para mejor formar estudiantes y docentes en nuestro país gracias por haberme acompañado muchas gracias Ernesto y la colaboración sigue vigente desde Renate desde Colombia desde la Universidad Tecnológica de Pereira donde trabajo estamos disponibles para que seguir apoyando este proceso y en la generación de contenidos y nuevos materiales y herramientas y servicios para las universidades estaremos ahí para respaldar las raíces Ingeniero Ruiz gracias por habernos acompañado como siempre es muy importante tener de primera mano los aportes suyos en la materia educativa Muchas gracias Ernesto muy amable por tratar estos temas y agradecemos a Ricardo por su presencia aquí y agradecimiento a Renata por la ayuda que nos ha dado para montar este proyecto Bueno y también a la empresa Social A Social Marketing Social Marketing y a Salnet y a Salnet por formar parte de esta alianza y apostarle a El Salvador Vamos a desde luego como instrumento de aporte apoyar desde luego iniciativas que busquen mejorar la formación académica de nuestros estudiantes Por mi parte esto es todo por hoy Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños Diálogo con Ernesto López Análisis Económico